Vamos a recordar la verdad Cantale Chirillo conmigo Joder, que recuerdo No entiendo de que vas Hay veces que me comes De tanto quererme Otras veces nunca estás Y por mucho que te busqué No sé dónde te escondes No piensas igual Todo te ha sentado mal Yo es que no podía Dejártelo pasar Hay cosas del amor Que no pueden faltar conmigo No sé por qué me das Una de cal y otra de arena Si te he dicho ya Que pa' mí es una condena Que me lleva hasta desesperar Y no sé cómo arreglar Que no me conformo Con tenerte a medias Más Qué maravilla Qué precioso